Largaron la última carrera sobre la distancia de mil metros. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la garantía del 12, pequeña ventaja sobre el 13 que va decididamente, busca la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo la número 5, cuarta por el 12, abierta el 7, más abierta lo viene haciendo el 9, está bien expresa, yendo al 3. Desde el fondo vienen corriendo el 10, el 8 y el 6. El mitad de Coden Freitas la señal indicatoría de los 600 metros con lucha en la volantera. Abierta pasa a comandar la carrera, la número 13 va estirando, cuerpo de ventaja sobre el 12, se arrima el 5, más abierta el 13, el 9, el 10, en Freitas los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en este instante, como apuntará el 13, intenta la disparada, saca tres cuerpos de ventaja sobre el 12, el 5, en la hora de carga viene atropellando, por el centro de la pista el 9, más abierta la número 10. Últimos 150 metros para disco, siempre como apuntará el 13, corre fácil, vanguardia varios cuerpos de ventaja sobre el 10, el 9 y el 5, pocos metros para disco, muy fácil con Emiliano, Fabricio Cignani, se impone el 13, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!